¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y arriba las palmas que se escuchen Palmas, 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 palmas ¡Ay, Goyani! ¡Uh! Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Ay, Goyani! ¡Vamos, salida fuertes! ¡Pum! 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 Ahí vamos a tratar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Estos quince años Vamos a la sierra con amor Que nos felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la venta te tiene que cuidar Que de mi padre te nader la vida Te faltará ¡Eso! ¡Viva! ¡Pum! 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 Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Pa' compartir ese rato Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones ¡Pum! 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 ¡ Y continuamos de canciones bonitas para ti y cuáles, y esto que se titula Mágica Lutensis. Gracias. Mágica Lutensis 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 No me sigo más, no me mancharás Nunca la pude sin pedirte que ya No me vuelvo precioso Y te andes tú no sepas que yo me levanto por ti No me deseo si te falta, no puedo dormir Me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me nubes mirarte siempre en bendición Como si la viva me quedas demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás no me mancharás Nunca la pude sin pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Bueno pues ya le habíamos leído una carta Que le hice con mucho cariño que salió del corazón Pero quiero decirle que quiero emprender esta nueva etapa Y que sea muy larga a mi lado Y que Dios me le dé mucha salud Y me la conserve por siempre sana Y que me dure muchos muchos años a mi lado ¡Bravo! Bueno y continuamos de canciones bonitas para ti Nicole Esto en especial de tu mamita Yo te esperaba Yo te esperaba Y vería mi cuerpo prensado Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena Fui la luna llena de perfil Pondido adentro Jamás fui tan feliz Moría por siempre Tus piernes y tus flores Pateando en la oscuridad Tu miento maduro Soñé en la oscuridad Soñé en la oscuridad Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más En los ritmos del mundo Yo te esperaba Imaginándote que es el color De tu mirada El timbre de tu voz Morita de miedo Pero como es lo que dejé De lo lejos Mucho más que yo Les aplauso para ella Yo te esperaba Y brindaba sobre las maras De tu cuerpo Sueños en color Yo estaba sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar Y no avanzar El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darle tu mejor Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginándote que es el color De tu mirada El timbre de tu voz Morita de miedo Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Ya te esperaba Tan desespero Ya te esperaba Jijos Ya te esperaba Ya te esperaba Y fuerte abrazo ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar ¿Por qué te quiero contar? ¿Sabes una cosa? Te encuentro las palabras a mí para ser una rosa Quizás una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No se olvides de cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero, hermosa, y te tengo en esta rosa La vida, como una buena vida Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracia que hoy Si me encuentro las estrellas Como un niño que se puso a cantar Sabes, sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Y me siento y me muero Si estás lejos, sabes una cosa Yo te quiero, hermosa, llevo que... No hay gracia que que no se me quene No hay gracia que no se me quene No hay gracia de mi corazón Está me llama... No hay gracia que hay gracia que no se me quede No hay gracia que no me quede Como que Chabela quiere la crisis La de la chua ya se me queda mirando toda brava Yo que culpa no señor A ver, otra vez Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y el Chabela que no me quiera Se me la va a ver que me desgracia Como dice Ay, ay, ay Y se muere las llamas Ay, 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 ay Es un hombre que yo llamo Y las vueltas Ay, ay, ay Y en mis días y en mi noche Yo me llamo y me despierto Y en mis sueños de montarlo contigo Uy, ay, ay El licor, el licor, el licor Es un hombre que yo llamo Pero yo chico A mí me creo que allá van las llamas El gato del perro Pero vuelve al lado Pero vuelve al lado Y no vele cuan, 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 cuan El gato del perro Pero vuelve al lado Pero vuelve al lado Pero vuelve cuan, 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 cuan Pero mi coro no me voy a acompañar con el marido chico, por favor Y me vas a traer a cuatro chicas más con mi marido chico, por favor ¿Listo? A ver aquí Sí, claro, ve Que colaboro también con este marido Ven, nos acercamos con el mariachi Vas a venir un mariachi para ti solita De la cintura por detrás A ver qué más Excelente Porque acá están las tres Restantes, chicas Colabora con un mariachi ¿Listo? Por favor, de la cintura por detrás Vamos a ver, no hay quien nos acercamos también Y ya va a ver la guía Ahora acá en el centro Y todos nos acompañan con las palmiñas ¿Listo? Les escuchan arriba Pa, 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 pa Reparados, listos, y dice Juntos de escuelas Vamos a ver en el cerrucha Eso Se prende la fiesta Estar chica, bebé En cada marzo Ya estará chica El cerrucha 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 Cerruchita en la mudada Cerrucha Cerrucha Cerruchita en la mudada Corregul wrap Parma El cerrucha Y después Yo estoy súper pintrero Parma ¡Por favor! Cuenta un aplauso Sí, Señor Bueno, chicas Ahora se van a hacer Al ladito de su mariachi Aquí del ladito A ver, vamos a terminar A ver, y no más del ladito Y vamos a intentar Hacer el zapato mexicano Que acaban de venir Listo Perfecto Con las manos Chapa, chapa, chapa Lice Aquí del ladito Mirándose al frente del ladito de tu compañero, el mariachi Y vamos, vení, 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 vení Vení, vení, vení Igualito así, señor Nos hagamos con el baile del perrito Vení, vení, vení Vení, vení El baile del perro, el baile de la O El baile del perro, el baile de la O El baile del perro, el baile de la O El baile del perro, el baile del perro Vuelve en mis días y en mis noches Yo me duerme, me despierto, yo mis sueños de buen tiempo y te digo Vuelve en mis días y en mi noche Yo me duerme, me despierto, yo mis sueños de buen tiempo y te digo Vuelve en mis días y en mi noche ¿Cómo dice? Fuerte Versículo Pele un abrazo, me la licuadora, su señor Y que se escuche el aplauso bien bonito, por favor, para Nicol. Sí, señor. Bueno, será que le regalamos la ñapa a Nicol o nos vamos. Felicidades a ustedes. ¡Otra! 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 Uy, sí, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, Nicol, ¿alguna canción del gajo que tú quieras escuchar que te guste? El amor le hace falta un beso. Dulce pecado. El amor su venía. Me gusta mucho. Si se fue, se fue. Murió el amor y que trabajara. Si te gusta reggaeton tenemos Hawái de Maluma. Aquí estamos con un placer. Cualquier tema de gustos. ¿Qué más de los que querés escuchar? ¡Hawái! ¡Bueno, listo! Estamos con Hawái, muchachos. Nos ha perdido la pizionina. Bueno, y bueno, aquí eso lo sabe para que todos nos acompañen. A ver, ¿quién se la sabe? ¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¡Deja de mentirte! La foto que subiste por él diciendo que era tu cielo. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Si no me acuerdas, vienes a todos tus seguidores Dile que las que poderas son mejores No creo que cuando te llamas me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Que yo vivo, tú no te sigas Bueno, yo no te dejes de desayuno No vamos la hoja y te vas a ver Yo no estoy en un lugar, no hay ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces no hay problema, a uno se le junta Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces te inculpo La gente te roba, que si bien Actúa bien excepto, baby, baby Pero no eres feliz, pero no eres feliz Pero no eres feliz, aparentemente Aguante vacaciones Mis felicitaciones, muy lindo en Instagram Lo que no estés, porque yo vea Lo que no vea Puede que no te haga A ver tú No eres feliz, te da Aguante vacaciones Mis felicitaciones ¡Eso es el aplauso! Ponle un buen Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Que no te haces mal Porque el amor no se compra con nada Fuerte un aplauso, por favor, para Nicol Les doy un abrazo de Pires y Mano Chupolín de Colombia Deseándoles a todos éxitos y bendiciones Nicol, te cumplan muchísimos años más Y bueno, esperamos verte en una próxima oportunidad Vamos con la fotito, por favor